¿A cuánta gente le ha pasado que se demora una o dos horas o tres horas haciendo un trámite en alguna institución del Estado? ¿A cuánta gente le ha pasado que tiene que ir con su libro, que tiene que ir con poco más y va con su silla también a esperar todo ese tiempo? Se está haciendo ahora un programa, en realidad es un concurso, que es el trámite de más. ¿Cómo hacer que la gente pueda explicar cuál es el trámite engorroso que ha sufrido y decirle esto finalmente a la PSM? Para eso hemos invitado, para hablar de este tema, a Mariana Ayona, Secretaria de Gestión Pública de la PSM. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. El trámite de más. Primero vamos a ver para que la gente nos entienda un video que gentilmente nos ha traído y volvemos a la entrevista. Vamos con el video. Ya vengo, me voy a hacer un trámite. Debería ser más fácil. Por eso el gobierno lanza el Trámite de Más. Un concurso nacional para que los ciudadanos nos ayuden a solucionar los trámites del Estado. Premiaremos la mejor solución para el peor trámite. Participa en el Trámite de Más y ayúdanos a modernizar el país. Perú, progreso para todos. Cuéntanos, ¿cómo es este concurso? ¿De qué se trata? Bueno, este concurso forma parte de una reforma que la Presidencia del Consejo de Ministros está impulsando y forma parte del plan de simplificación administrativa que se quiere impulsar con más fuerza ahora y consiste en poner la voz ciudadana en el marco de esta reforma. El concurso lo que busca es que los ciudadanos nos cuenten cuál ha sido su experiencia con el Estado, con un trámite concreto que ellos hayan tenido que hacer y como usted bien dice, se hayan pasado, a veces no es una o dos horas, sino que hayan tenido que regresar un día u otro día y también nos planteen algunas soluciones sencillas e innovadoras para poderlo solucionar. La idea es premiar a la mejor idea para el peor trámite y poder tener un mapeo de las preocupaciones y demandas ciudadanas y poder identificar dónde están los principales cuellos de botella que nosotros tendríamos que prestarle más atención para las reformas que estamos haciendo. ¿Esto se va a dar en todas las entidades del Estado? Es decir, ¿alguien que quiera participar puede participar diciendo cuál es el trámite más engorroso en un trámite de gobierno local, regional, nacional, en cualquier entidad? Sí, participan, pueden postular cualquier trámite del Estado. Lo que sí tienen que ser trámites estatales porque son los únicos que podemos modificar. Los trámites que no están incluidos son los procesos judiciales y trámites internos de los propios sistemas administrativos internos de las entidades. Pero todo trámite hacia el ciudadano del Estado puede ser postulado. Es interesante porque finalmente es una vía para escuchar al ciudadano que usualmente no se ve y que es indispensable si es que realmente el Estado quiere tomar información para poder hacer más eficientes los procesos. Esto es un concurso, digamos, tiene un tiempo definido, pero ¿se va a continuar con esta medida? Claro, como bien dice, el tema es, el elemento central del concurso es poder escuchar la opinión ciudadana y poder incorporar la participación de la ciudadanía en las propuestas que nosotros estamos formulando. Pero el concurso no es un fin en sí mismo. El concurso es un medio para poder mejorar la propuesta y la agenda de reforma en materia de simplificación administrativa que la Presidencia y el Consejo de Ministros está impulsando. Y por eso es que el día de lanzamiento del concurso, el trámite de demás, se firmó una resolución ministerial en donde se aprueba un plan de simplificación administrativa en donde están todas las acciones que acompañan a la par a este concurso. Entonces, sí, la idea es continuar. ¿Qué viene después del concurso? No solamente viene premiar, digamos, a las ideas más innovadoras y hacia los peores trámites, sino viene el compromiso del gobierno en una agenda de reformas de simplificación de aquellos trámites más engorrosos que el Estado tiene. ¿Eso va a tener un tiempo de duración? O sea, se hace el concurso, se define cuáles son los ganadores. Yo me imagino que no solamente la información de los ganadores va a ser la útil, va a ser absolutamente toda la información que los ciudadanos van a decir con respecto a todos los trámites que han sido explicados, digamos, bajo este concurso. Y me imagino que va a haber un tiempo, un plazo determinado para poder hacer toda esta reforma de, digamos, de los procesos, de los trámites. Entonces, ¿ese plazo de cuánto tiempo es? ¿En cuánto tiempo, digamos, espera terminar, digamos, con toda esta reforma de simplificación de trámites? Claro. A ver, en primer lugar, el concurso en sí mismo va a durar solamente dos meses, ¿no? Va a haber un mes para poder hacer toda la depuración y evidentemente no solamente van a ser los trámites ganadores los que nos van a servir a nosotros como parte de este gran mapeo que vamos a incluir, sino todo aquello que sea postulado y que sea viable. Y ahí lo que se tiene son dos agendas. Y va a depender mucho de cuáles sean los trámites, cuánto tiempo nos va a tomar poderlos reformar. Hay trámites que, en realidad, o procedimientos que van a ser más sencillos de reformar. Entonces, hay una agenda más de corto plazo en donde se van a clasificar aquellos procedimientos que se puedan rápidamente o suprimir o mejorar o informatizar. Y se van a clasificar aquellos procedimientos o trámites que sí van a implicar un cambio mayor, ya sea en sistemas de información, por ejemplo, o en poder redefinir nuevamente los flujos. Ahora, en el tema de lo que es la reforma propiamente dicha, el tema de los procedimientos administrativos es algo que toma tiempo, ¿no es cierto? Es un proceso, hay tal cantidad de trámites en el Estado que es un proceso que es largo. Finalmente se hace una reingeniería de procesos. Claro. Y por eso es que el plan es un plan que va hasta el 2016, es un plan de toda esta etapa de gobierno, y que además se tiene que ir evaluando y se tiene que ir viendo qué cosa vamos logrando y qué necesitamos ajustar. Lo otro que es importante que se sepa es que los procedimientos administrativos se tienen que ir reformando. Nosotros tenemos toda una propuesta de simplificación que ya estamos trabajando con todas las entidades públicas en los tres niveles de gobierno para poder simplificar procesos, para poder mejorar el tema de los costos administrativos. Y eso hace que las entidades tengan que ir actualizando aquellos documentos en donde están todos los trámites registrados. Todas las entidades tienen una suerte de catálogo de trámites que se llama el texto único de procedimiento administrativo, que son los famosos TUPAS, que están colgados en las páginas web de todos los ministerios y entidades públicas, y el ciudadano puede acceder a ellas y ver cuáles son los procedimientos aprobados y cuánto cuestan. Eso se está actualizando, se está simplificando, y la idea es que cada dos años, según dice la norma, se tengan que actualizar y se tengan que revisar, porque en realidad las entidades no son estáticas. Un trámite que en este momento existe de repente de aquí a un año, por la mejora en la tecnología ya no lo necesitamos tener de esa manera, o por la mejora en la interconectividad de la data ya no necesitamos tener tantos pasos como habían antes. Entonces, lo que quiero mencionar es que es un proceso continuo, el proceso de modernización y mejoramiento en materia de la calidad de los servicios que las entidades dan. Hay un tema bien importante que tiene que ver justamente con la interconectividad de todas las instituciones y, digamos, el flujo de información o de data que se puede compartir y que va a reducir tremendamente probablemente los costos. Por supuesto. Y la vez pasada estábamos hablando con el congresista Jaime, le ha dado justamente sobre el tema del problema, digamos, de muchos trámites que no tienen sentido, porque finalmente son trámites que, digamos, le piden, te piden algo que la misma entidad te tiene que dar y tiene un costo, entonces no tiene sentido. En este proceso de simplificación de trámites, ¿se va a incorporar muy fuertemente la tecnología de base, digamos, y las bases de datos centralizadas para poder repartir y hacer más eficiente y mucho menos costoso el tema del requerimiento de documentación de todas las entidades? Por supuesto. No se puede simplificar si no se introduce tecnología. Entonces, uno de los temas fundamentales es el tema de la interoperabilidad de la data. Para eso necesitamos que los sistemas que existen en las distintas entidades públicas puedan conversar entre sí. Se tienen que tener estándares para que los sistemas que se vayan creando respondan a esos estándares y puedan ser interoperables. Están habiendo ya avances, hay muchas entidades públicas que ya tienen data puesta y que interopera, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las partidas de nacimiento, que ahora se pueden sacar desde la RENIEC, etc. Entonces, se está avanzando. Y obviamente, en la medida que se logra avanzar en la interoperabilidad, es cierto que van a haber, como digo, muchos pasos que van a ser prescindibles, eliminados, los costos se van a reducir. En la medida que las entidades puedan compartir y tener la información, ya no va a ser necesario estar pidiendo copia, por ejemplo, del DNI para cada una de las transacciones que uno tenga que hacer, porque ya todas las entidades públicas van a poder tener la información a la mano. En eso se está avanzando y está como parte no solamente del plan de simplificación administrativa, sino también del plan de gobierno electrónico que recientemente también se ha aprobado y en donde el tema de no solo la interoperabilidad, sino la inclusión digital, son dos temas que son muy fuertes y que el país está avanzando y teniendo, digamos, objetivos claros hacia adelante para poder tener interconectado al país. Y ahí el tema de la red torsal de fibra óptica es vital. Es vital. O sea, no tiene sentido, digamos, que los trámites sean más sencillos si es que, digamos, una comisaría, digamos, en una provincia un poco lejana no tiene una computadora conectada a internet para poder rápidamente hacer algún tipo de búsqueda de algún delincuente o lo que fuera. Por supuesto. Claro, entonces la interconectividad a nivel de todo el territorio nacional, ese es un gran objetivo, también se está avanzando, distintas entidades del Estado estamos trabajando de manera conjunta para esto porque existen distintas responsabilidades y funciones de acuerdo a los distintos sectores, pero sí, se tiene que avanzar en eso. Es decir, y por eso es una tarea grande, no es una tarea que se puede hacer en meses porque implica distintos aspectos que tienen que confluir para poder tener, digamos, todo más simplificado. Pero lo que también es cierto es que se puede ir avanzando. Es decir, no tenemos que tener todo. Hay temas que sí podemos simplificar y mejorar con lo que tenemos y otros temas que vamos a poder resolver a un plazo un poco más largo. Ojalá que se haga esto, que se haga rápido y espero que cerrando los próximos años podamos ver efectivamente que sea mucho más fácil hacer los trámites. Todas las personas interesadas, finalmente, ¿cuál es la página web donde pueden encontrar toda la información sobre este concurso? La página web es www.eltrámitedemas.gov.p Las personas pueden participar por cuatro vías, ya sea por la página web, por teléfono, llamando al 1800, por correo postal y mandando un correo electrónico también a eltrámitedemas.gov.p Perfecto. Muchísimas gracias por venir al programa. Y, finalmente, recuerden, la página web es www.eltrámitedemas.gov.p Ahí pueden entrar y lanzar, digamos, cuál es el trámite más engorroso que han tenido para que se pueda arreglar. Finalmente, decirles que pueden entrar también al Facebook para ver las entrevistas que estamos realizando colgadas. El Facebook es tvperu.económico. Pueden encontrarnos como Punto Económico en el Facebook. Eso es todo por el día de hoy y nos vemos con más el día de mañana en Punto Económico. Cuídense. Chau, chau. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias!